Más de 3.000 turistas llegaron este recién pasado fin de semana al puerto turístico de San Juan del Sur, los que venían a bordo de los cruceros Norian Star y el MS Marina que visitó por primera vez el puerto turístico, lugar donde las autoridades los recibieron con todo el cariño y el calor humano que caracteriza a los nicaragüenses. Nuestras instituciones de gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Turismo le estamos brindando la más cordial bienvenida al crucero MS Marina, quien atraca por primera vez en la agua sanjuanena. Este trae alrededor de 1.203 turistas y 771 tripulantes, los cuales se dirigen a nuestros diferentes destinos de Masaya, Granada y en el departamento de Rivas, San Juan del Sur, el Cristo de la Misericordia y en el municipio de Rivas, el Parque Eólico Amayo, Iglesia San Francisco y Museo. Estamos hablando de 3.500 turistas nada más que vienen entre los dos buques sin meter la tripulación, eso nos indica que seguimos fortaleciendo el segmento de turismo de crucero y esto es muy importante para nosotros. Por su parte los artesanos que se encuentran ubicados en las instalaciones del complejo turístico, manifiestan que con la llegada de más cruceros, sus ventas experimentan un crecimiento. Gracias a Dios económicamente nos ayuda bastante, de la manera en que nosotros venimos a poner nuestro trabajo y lo damos a un buen precio al turismo. Sí, los ingresos son un poquito mejor para la familia, vendemos bastante. Como artesano y productor siento que me va bien aquí, hoy estamos recibiendo dos barcos, dos cruceros, pero bueno, primero llega uno y después viene el otro más tarde, pero aquí estamos ofertando lo que producimos en Masaya. Es importante señalar que con esta dinamización del turismo, economía mejora, se generan fuentes de empleo tanto temporales como permanentes para prestar un servicio turístico. Cada vez que llega un barco aquí en Nicaragua, eso incluye un montón de gente, transportistas, guías, restaurantes, artesanos, o sea, tiene una cadena muy grande que se beneficia a mucha gente, muchos nicaragüenses salen beneficiados. Inclusive no solo en San Juan del Sur, sino todas las zonas turísticas que nosotros visitamos, como San Juan del Sur, Masaya, Granada, la zona de Rivas, Zamayo, entonces es algo muy positivo para el país. Con cámaras de Julio Padilla, Sicto Carmona, Multinoticias.